En ocasiones la historia acerca a los pueblos en forma de tal que su amistad se vuelve imperecedera, pues establecen lazos que el tiempo en vez de debilitar va haciendo cada vez más fuertes. Esto está claro, claro está, sucede sólo en los casos en que las acciones de apoyo fraterno entre una y otra nación resulten trascendentes y su huella no sea meramente coyuntural, sino corresponda a principios de validez permanentes. Tal es el caso de México y Etiopía, cuya interrelación arranca en el 1935, cuando el país africano sufrió el más perfido ataque por parte del fascismo italiano y fue invadido a pesar de liberar una heroica lucha. Entonces, y de inmediato, comprendiendo que dejar impune dicha invasión era caer en la política del apaciguamiento de los agresores nazi fascistas en preparación ya de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas y todo el pueblo de nuestro país manifestaron su voz de solidaridad con la nación etíope. Como puede verse en páginas de este trabajo, se llevaron a cabo en México manifestaciones y mitines de protesta. El propio presidente Cárdenas condenó el atropello y en el seno de la acobardada Liga de Naciones se oyó el largo y bérril discurso de Narciso Basoles en defensa del derecho de Etiopía a vivir en independencia y libertad. Muchos años después, en 1974, el pueblo de Etiopía se alzó a una nueva lucha, ahora por alcanzar las metas de su revolución, de tal modo que en poco tiempo triunfaron sus postulados y hoy ha sido ya proclamada la República Popular Democrática de Etiopía. El pueblo mexicano de nuevo se hace solidario del etíope y con él celebra la aprobación de la Constitución y apoya la determinación de Etiopía para alcanzar las metas socialistas en el campo de la economía y de la vida social. Tenemos que agregar a esto que dice aprobación de la Constitución. Antes de que su majestad imperial, Haile Selassie I, fuera coronado, él ya había trabajado en preparar una constitución. En 1931, un año después de recibir completo control y poder sobre el imperio de Etiopía, lo primero que hizo es institucionar una constitución escrita para el pueblo etíope, formando con esta nueva acción de parte de la buena voluntad de su majestad imperial Haile Selassie I. Ahora el etíope común podía tomar parte en el gobierno y era protegido por las leyes constitucionales. Esa misma constitución, en el 1955, creo que fue el año, si no estoy equivocado, fue renovada, revisada. Y solo queremos establecer el hecho que esto no es suponer o pretender que Etiopía no disfrutaba de una constitución escrita antes del gran error de 1974. Continuando, agregamos nosotros personalmente lo siguiente. Yo y yo, Alonso Teferi, Teferi, debo con toda verdad, como es requerido del representante ser fiel a su superior, representar a su imagen y en su semejanza, declarar que el México antiguo en tiempos pasados defendió la causa que es justa. Ahora en estos días, igual que Etiopía, ambos han caído a confusión en pretender que que esta supuesta revolución, correctamente una transgresión o rebelión, es algo de que celebrar y algo merecido de algún apoyo. Sea esta la posición de parte de México, muy probable, atribuida a ignorancia respecto al tema. Por parte de los etiopes, la historia reciente de Etiopía testifica el grave error que se ha cometido en traicionar al gran rey de reyes, quien ha creado Etiopía. Ahora continuando con el trabajo original. Este pequeño trabajo, fruto de nuestro viaje por Etiopía en septiembre de 1986, solo tiene por finalidad poner un grano de arena en la amplia labor de afianzar las relaciones de amistad entre México y el gran país africano. En ningún momento pretende ser un trabajo completo y sin embargo, al redactarlo, nos atenemos al principio de que hacer lo posible es realizar lo que se debe. Ciudad Universitaria, mayo de 1987, capítulo 1, amistad histórica entre México y Etiopía. El crucial momento histérico que unió para siempre a México con Etiopía fue sin duda la inicoagresión de las tropas de Italia fascista, entonces jefaturada por Benito Mussolini a la nación africana en octubre de 1935, que condujo a la invasión del país consumada en el curso del siguiente año, para presentar un sucinto resumen de los hechos, destacando solo lo principal tanto de los acontecimientos como de la actitud de rechazo por parte del gobierno y el pueblo de México a ese acto criminal. Nos guiaremos por lo contenido en el folleto Etiopía, Victorious Struggle Against Fascism, Addis Abeba, 1985, en lo aparecido en el periódico oficial del gobierno mexicano El Nacional, varios meses de 1935 y 1936, consultado por el autor en la hemeróteca nacional y en memorias de SRE. Italia colonialista ocupa Mazawa, Erretria, en 1885, estableciendo la colonia de Erretria en el norte de Etiopía, 1890. Los etiopes resisten y derrotan a los italianos en Dogali, 1887. Victoria Etiope por las tropas del rey Meñalik en la Gran Batalla de Atua, marzo 1896. Italia reconoce la independencia de Etiopía. Entrada de Etiopía en la Liga de Naciones, 1923. Gran Bretaña apoya las pretensiones del gobierno fascista italiano para tener influencia económica exclusiva de Italia en el oriente de Etiopía. Si Inglaterra obtenía una concesión en el lago Tana. El lago Tana es donde el lago que produce la mayor cantidad del agua que causa el río Nilo en África Ser. Continuando dice, Incidente armado prefabricado por los fascistas en Walwal, 5 de diciembre de 1934, que sirve de pretexto para la futura invasión. Este hecho forma ya parte de los planes de agresión del fascismo a escala mundial. En enero de 1935, Francia se compromete a no oponerse a la expansión italiana en Etiopía. Francia y Gran Bretaña imponen la prohibición de suministro de armas a Etiopía. Tropas italianas desembarcan en Mazawa, 18 de abril de 1935. En total se reunieron 200 mil soldados, 150 tanques y 150 borbaderos. Etiopía es invadida el 3 de octubre. Movilización general en el país. En México, cuyo gobierno revolucionario dirige el presidente Lázaro Cárdenas. Desde el día 4 se suceden protestas contra la invasión de Etiopía. Mensajes de rechazo. 5 de octubre, se citan las fechas de publicación en el Nacional. Manifestación pro paz en Etiopía. 6 de octubre. En México, declaración del gobierno mexicano instruyendo a su representante en la Liga para que apoye las sanciones contra Italia. 11 de octubre. Ver texto en este capítulo. El representante de México, Marte R. Gómez, interviene el día 10 en ese sentido. Ver texto. EU México. Estados Unidos mexicanos creo que significa. Manifestación infantil contra la guerra. 11 de octubre. Editorial de El Nacional titulado. Actitud irreprochable de México frente al conflicto Italo-Etiope. Día 11. México forma parte del comité de sanciones en la Liga. En la Liga. 13 de octubre. Se publica el mismo día un gran mapa de Etiopía. Artículo de Rafael López. Las sanciones contra Italia. Es necesaria la comprensión en vez de intervención en los asuntos internos. Declara el licenciado Luis I. Y Rodríguez. De nuevo informa la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la aceptación mexicana de sanciones contra Italia. 29 de octubre. El día 30. El Congreso de la Unión otorga facultades al Ejecutivo mexicano para fijar las sanciones contra Italia. Marte R. Gómez. Presenta en Genibra la carta de Lázaro Cárdenas apoyando las sanciones en noviembre. Nota el día 2 de noviembre. México dirige esfuerzos en la Liga contra Italia fascista. El 6 de noviembre entran en acción las sanciones mexicanas contra Italia. Tres decretos en el diario oficial. El 21 de noviembre México responde a Italia sobre el caso de las sanciones. Se respeta el pacto de la Liga. Grandes batallas se registran en Etiopía. Inderta, Jirre, Ashenge, Mechu y otras. Combates del Ogaden. Las tropas fascistas utilizan gases venenosos. Guerra de guerrillas en el país. El ejército etíope evita la caída de Yima. Unos 15.000 italianos perecen sin contar los frentes norte y sur en la lucha. Masacre de 30.000 etíopes en Addis Abba por las tropas de Graziani. Triunfos etíopes en Tegrae. 10 de enero de 1936. El Ras Casa pelea en Tumlien. Mientras tanto, se niega a Etiopía en la Liga de Naciones investigar los métodos criminales usados por Italia en la guerra. 21 de enero. Etiopía acepta negociar la paz sin ceder territorio. 6 de marzo. El conflicto en Etiopía está por llegar a su final. 16 de marzo. El día 5 de mayo de 1936. La ciudad de Addis Abba cae en poder del ejército italiano. Atentado contra el virrey Graziani en Addis sale herido mayo de 1937. En Genibra, el delegado permanente de México en la Liga Narciso Basoles habla en defensa de Etiopía el 4 de julio de 1936. Ver texto en este capítulo. El presidente Cárdenas alude en su informe al Congreso de la Unión en lo de septiembre de 1936 a la invasión de Etiopía y la actitud amistosa de México respecto al país africano. Mensaje de Jaili Selassie I. A favela agradeciendo el apoyo mexicano. El texto de la nota Excelsior 2 de junio de 1937. Dice así. El emperador Etiopía, Jaili Selassie I, quien se encuentra en el destierro tras ser invadido su país por las tropas fascistas italianas, envió al licenciado Isidro Favela, representante de México en la Liga de Naciones, un mensaje de agradecimiento por la ayuda que le ofreció nuestro país durante la agresión. Raros son los corazones generosos que no temen prestar su apoyo a los pueblos sumergidos en la desgracia y cuya debilidad aleja toda amistad, dice el Negus en su mensaje. Años más tarde, el entonces rey de reyes o emperador durante su visita a México, condecoró con medallas de su país, entre otros al Graal Cárdenas, a Narciso Basols y a Isidro Favela. Todavía en 1938, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ramón Beteta, explica y defiende el no reconocimiento de la conquista de Etiopía por Italia. Intervención de Marte R. Gómez, representante permanente de México en la Liga de Naciones, Genibra, 10 de octubre de 1935 al 36. Como tuve el honor de recordarlo en la 88A, sesión ordinaria del Consejo de la Liga de Naciones, mi gobierno que ha afirmado en todo caso con energía su deseo de permanecer fiel a los principios del pacto, está puesto a respetar sin excepción de países ni de circunstancias los compromisos que aceptó al adjerirse a la sociedad de las naciones. En el presente caso, mi país concede toda la importancia que merece a la sensible constatación hecha por los miembros del Consejo en la sesión del 2 de octubre, de que nos encontramos ante el caso de una guerra emprendida, contrariamente a las obligaciones del artículo 7 o 12 del pacto. A este propósito, debo aclarar que México, consecuente con el espíritu de justicia y la colaboración internacionales en que se inspiró al ingresar a la sociedad de las naciones, no se sustraerá a las responsabilidades que se desprenden de las obligaciones señaladas por el pacto. Al asociarse a las conclusiones notadas por los miembros del Consejo, México conserva la firme esperanza de que la acción colectiva de los estados miembros de la sociedad de las naciones bastará para salvaguardar el pacto y para poner fin al conflicto que nos ocupa, por la vía de conciliación que deseamos por encima de todo, Desde lo más profundo de nuestro corazón, mi gobierno aprovecha esta ocasión para renovar de voto que ha expresado en esta tribuna en varias excursiones, El cumplimiento de la justicia internacional y no el reconocimiento de arreglos obtenidos por la fuerza como únicos medios de afirmar la seguridad colectiva y de garantizar el prestigio moral de la sociedad de las naciones. Declaración del gobierno mexicano en el Nacional, México, 11 de octubre de 1935. El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Ceniceros, dice que dio instrucciones a Marte R. Gómez para que sostuviera lo siguiente. México, considerando el alto espíritu de justicia que lo determinó a ingresar a la sociedad de naciones, juzga su deber apoyar en cumplimiento de las expresas obligaciones que contrajo al firmar el pacto, las sanciones de carácter comercial y financiero a que se refiere el artículo 16, esperando que con estas medidas extremas sea posible alcanzar la paz y lograr una solución al conflicto. Parte del discurso del delegado de México, Marte R. Gómez, en la reunión del Consejo del Comité de los 18, el 18 de diciembre de 1935, en Genibra, Genibra, Suicia. El 18 de noviembre de 1935, marcó el principio de una de las experiencias internacionales más importantes que Memoria de Labores, 1934 al 36, tomó, segundo SRE México, 1939, página 105 al 106, el mundo moderno haya osado emprender en favor de la paz. 52 naciones, entre las cuales figura la que tengo el honor de representar en este comité, pusieron en vigor, a partir de ese día, las diversas sanciones económicas y financieras propuestas a los miembros de la sociedad de las naciones, no como un acto de hostilidad contra Italia, sino como un obstáculo para evitar que una gran potencia continúe violando los principios de un pacto que la mayoría de los gobiernos consideran, no sin razón, como indispensable para firmar la seguridad colectiva y asegurar el bienestar internacional. Al adjerirse a la sociedad de las naciones, México no ignoraba la importancia de las obligaciones que se comprometía a respetar. Las ha cumplido hasta hoy con lealtad absoluta. En el presente caso, mi gobierno estaba listo a incluir el petróleo en la lista de productos cuya exportación a Italia está prohibida. Sin embargo, como el comité de los 18 ha sido constituido para organizar un procedimiento de sanciones capaz de detener la agresión de la que es víctima uno de los estados miembros de la sociedad de las naciones, y puesto que nuestro solo objeto debe ser poner fin a la guerra italo-etíope, declaro por mi parte que estoy dispuesto a inclinarme ante la opinión de mis colegas que desean conceder el plazo necesario para que el Consejo tenga la ocasión de pronunciarse. Mi país no conoce el proyecto de proposiciones de paz adoptada como base de discusión por Francia y la Gran Bretaña, pero después de las declaraciones hechas por el presidente Laval y por el ministro Edén, tiene la seguridad que las versiones públicas por la prensa van más allá de la realidad. Para conseguir una paz duradera, como nosotros la concebimos y como la concibe el pacto, hay que prever una solución equitativa, equitativa aún para el estado en raptura del pacto, pero equitativa sobre todo para la víctima de la agresión, porque una solución que no sea aceptada libremente por Etiopía, nos parece incompatible con el espíritu del pacto. Si en un futuro próximo México está llamado a dar su voto, lo hará en completa libertad, inspirándose únicamente en su respeto escrupuloso del pacto. Si ese no es el caso, mi gobierno desea que no quede ningún equivoco sobre su silencio. Defensa de Etiopía. Discurso de Narciso Basoles, representante permanente de México en la Liga de Naciones. Genibra, 4 de julio de 1936. Desde su iniciación, el conflicto provocado por la agresión italiana contra Etiopía despertó vivo interés en el pueblo de México y llevó al gobierno de mi país a adoptar en el seno de la Sociedad de Naciones una línea de conducta que se caracteriza por la colaboración leal e invariable que hemos prestado en el esfuerzo común de 50 países. deseosos de impedir que se consumara una conquista territorial violenta y a todas luces injustificada. Antepusimos a intereses comerciales legítimos y a la simpatía tradicional y a las afinidades que nos ligan con el pueblo de Italia. Nuestro claro deber de apoyar a que defendiera su autonomía un miembro de la Sociedad de Naciones con derecho a ella. Cualquiera que fuese sus condiciones de atraso o de pobreza no es un simple apego a los principios abstractos de las normas internacionales el que nos obliga a obrar así. El pueblo de México, integrado en fuerte proporción por aborígenes y mestizos a quienes mantuvo en la servidumbre un régimen de explotación sostenido durante siglos ha tenido en su historia de vida independiente duros ejemplos de lo que significan las invasiones subjuzgadoras del imperialismo. Por lo tanto, el respeto a la independencia y al territorio de un país es elemento orgánico de nuestra sensibilidad y exigencia fundamental de todo nuestro pueblo. Aplicación de los pensamientos Ofrecimos una aplicación plena y inmediata de las medidas económicas destinadas a impedir la conquista incluyendo entre ellas expresamente el embargo del petróleo y desde que en el mes de marzo se hizo patente que se estaba comprometiendo la eficacia de las sanciones en virtud de los aplazamientos derribados de la enmarañada situación política europea México, como miembro del Comité de los 18, hizo una declaración expresa declinando la responsabilidad histórica de medidas que en su conjunto tenían que llevar fatalmente a la situación en que ahora se encuentra colocada la sociedad de naciones. No se nos escapa que el fuerte revés que ha sufrido el sistema de la seguridad colectiva, si bien en este caso ha tomado la forma de un fracaso de las sanciones económicas y financieras decretadas por los miembros de la sociedad de naciones, dista mucho de ser un fenómeno político cuyas causas pueden encontrarse completas en el simple análisis. Parece ser que de valor puramente histórico a estas horas, de los errores y imperfecciones, de la falta de entusiasmo y de sinceridad en que se incurrió en este primer ensayo de las armas de acción colectiva internacional. Ojalá fuera así, porque tal cosa quería decir que con solo reforzar y mejorar en sus detalles de aplicación la maquinaria de las sanciones, el edificio de la seguridad colectiva quedaba definitivamente consolidado y se podría lograr la paz del mundo, para dar a los hombres esa tranquilidad indispensable de que nos habló aquí hace tres días el primer ministro de Francia. La situación del mundo, desgraciadamente, las causas reales de la angustiosa, de la desesperada situación en que se encuentra colocado el mundo actualmente, son mucho más profundas y complejas para que podamos pensar que con unas modestas reformas procesales llegará a avanzarse sensiblemente en la consolidación de la vida pacífica internacional. En los países americanos, más jóvenes que los de Europa, con el océano por de medio y con el relativo desahogo que les permite la amplitud de su continente, se mira con angustia el vértigo de preparativos militares, de enconadas pugnas insolubles y de fuerzas de destrucción en que se ven envueltos los países, sin arrogancia alguna, porque nuestra impotencia para evitarlo es igual o mayor que la de los grandes países del mundo y nuestros campos económicos y culturales son mucho más modestos todavía. Los pueblos de América Latina se dan cuenta de que no se trata solamente de imperfecciones individuales de los gobernantes, ni de meras deficiencias de las leyes nacionales o internacionales, ni de que haya países belicosos frente a naciones pacíficas por naturaleza, sino que hay algo en la raíz misma de la sociedad contemporánea, vicios capitales de organización que empujan a la guerra, convirtiendo los progresos científicos y el desarrollo de los pueblos de fuerzas creadoras que son y deberían ser por sí mismas en armas tremendas de barbaria tecnificada. Una olorosa preocupación por esa causa cuando se nos llama a esta Asamblea de la Sociedad de las Naciones para que, asumiendo cada quien sus propias responsabilidades, definamos nuestra actitud frente al conflicto italo-etíope, las sanciones decretadas en él. Y en general frente al futuro de la seguridad colectiva. No podemos menos de expresar, llenos de dolorosa preocupación, los temores que nos asaltan sobre el porvenir de la rudimentaria máquina de paz que trabaja en Genibra. No digo esto para anunciar en forma velada y cautelosa que México piensa retirarse, como algunos países americanos ya lo han hecho, de la Sociedad de las Naciones. Mi gobierno ha definado a este respecto su política. Claramente sabe que la paz es un problema indivisible y universal. Y hay resuelto que México permanezca en la Sociedad de las Naciones mientras subsistan los principios capitales que la inspiran. Y haya países que sinceramente se esfuercen por cumplirlos. En otras palabras, mientras nuestra cooperación internacional no sea desnaturalice en su significado o en sus consecuencias finales, México seguirá en la Sociedad. Precisamente porque estamos dispuestos a continuar aquí animados de buena fe, nos interesa vitalmente evitar el colapso de la seguridad colectiva y la ruina de la Sociedad de Naciones. A este respeto hemos analizado cuidadosamente los diversos pensamientos emitidos en el seno de la Asamblea y entre ellos encontramos uno que es digno de mayor atención. Porque alrededor de él, con variantes que no son esenciales, se agrupan las ideas que buscan una consolidación del edificio de la seguridad colectiva con la mira de garantizar, por lo menos en el futuro, el mantenimiento de la paz y el respeto a los derechos fundamentales que reconoce a sus miembros el Pacto de la Sociedad de Naciones. Se dice que circunstancias especiales, en el caso de la agresión italiana contra los itiopes, han llevado a la Sociedad de Naciones al fracaso que ahora reconocemos. Reconocemos que la inexperiencia y impreparación de los países en lo que se refiere a una adecuada y eficaz aplicación de las sanciones, así como peligros más vastos y amenazadores que los que hasta hoy han quebrantado la paz del mundo, son razones que, enfocadas con un espíritu realista y proyectadas en la perspectiva inmediata, ineludible del manejo de la política internacional europea, obligan a admitir la necesidad de, por esta última vez, diríamos, no empeñar todos los recursos materiales y las fuerzas políticas de los países miembros de la sociedad en la lucha salvadora de la independencia del pueblo itiope. Ante los hechos consumados, se trata de capitalizar la experiencia de la derrota, de una derrota más, reorganizando las fuerzas e instituciones internacionales de los países animados de tendencias pacíficas y verdaderamente civilizadoras, a modo de prevenir nuevos desastres en el futuro, preñado de incertidumbre y amenazas. Dos voces frente a la solución, frente a la solución, se levantan dos voces, la muy concreta y dramática de los itiopes, que presentes en la asamblea o no, ahí estarán, como espectro, llamado a perturbar la tranquilidad de la conciencia, ginebrina, y que sufrirán con el estoicismo de las razas explotadas secularmente, una afrenta más en el curso de la historia. Pero además, hay la voz respetable y digna de atención de quienes no solamente consideran el caso particular que ha motivado esta reunión de la asamblea, sino que ven con incertidumbre y desconfianza la tentativa bien intencionada de reconstruir un sistema de principios jurídicos internacionales precisamente sobre las ruinas humeantes de un fracaso, pues creen que el inmediato antecedente por fuerza ha de influir como germen destructor de los empeños futuros y como íntima contradicción ineludible que más o menos pronto arruinará la vida toda del sistema. No corresponde a México, por supuesto, ni corresponde a país alguno en particular. Pretender siquiera sugerir a los demás el camino que en tan honda y complicada divergencia de pareceres ha de adoptar cada uno de los miembros de la sociedad de naciones, menos aún que a otros. Toca ese papel a mi país, ya que las condiciones de distancia población apenas llegan a los 20 millones de habitantes, incipiente desenvolvimiento económico y por fortuna restringida fuerza militar que caracterizan a México no permitirán sin que hubiéramos perdido con ofensa para los demás países y para nosotros mismos tratar de asumir otro papel que el impuesto por una discreta y mesurada prudencia en la vida internacional que sólo habrá de ser decisiva y limitada en sus atributos internos y en sus invariables directrices prácticas de lealtad a la fe dada y cumplimiento de las obligaciones contraídas libre y regularmente por nuestra nación. Respeto a los compromisos, por tanto, en cada paso concreto que México debe dar en el seno de la sociedad de naciones, ya se trate del conflicto italo-etíope, ya de cualquiera otra cuestión. Cuidará escrupulosamente no apartarse de los deberes que una interpretación sincera de sus compromisos le imponga. Acerca de proyectos de reforma a introducir en el estatuto de la sociedad de naciones, como no podrá menos de ser, México ha estado desde el primer día y estará siempre dispuesto sin ninguna limitación a examinar y discutir las iniciativas y sugestiones que por cualquier conducto se ofrezcan a su estudio y sólo después de medir concienzudamente el alcance directo y las implicaciones y consecuencias de los pactos que se le propongan, entregará con su aprobación la certeza de que habrá de cumplirlos sin vacilaciones en el futuro. Convencido de que uno de los mayores daños que pueden inferirse a la vida internacional es sin duda perpetuar en la sociedad contemporánea la actitud tomada de no ajustar la convivencia a normas definidas y compromisos indiscutibles. Partes del informe del presidente Lázaro Cárdenas al Congreso de la Unión primero de septiembre 1936 Durante los últimos meses de 1935 y los primeros de 1936 se presentó el conflicto italo-etíope leal a los postulados de la Sociedad de Naciones de la cual es miembro México votó las sanciones económicas propuestas a los estados por el Comité de Coordinación formado en el seno de la misma sociedad cuando en el mes de julio último se reunió en Genibra la Asamblea con el fin de resolver sobre el levantamiento de dichas sanciones México tuvo oportunidad de expresar con toda firmeza su adjeción inquebrantable a los principios que inspiran el pacto de la Sociedad de Naciones y su propósito de no coadyuvar en forma alguna a la violación de los deberes que impone a todo país la convivencia internacional civilizada congruente con esa actitud de la delegación mexicana en son de protesta y para ser solidaria con los trabajos y decisiones de la Asamblea y de la mesa directiva en la que México ocupa una vicepresidencia se retiró de ambos organismos dejando expuestas en una comunicación especial las razones que obligaron a nuestro país a no seguir participando en el tratamiento del conflicto italo-etíope por la Sociedad de Naciones para dejar a salvo su responsabilidad histórica la Asamblea emitió el voto de que las sanciones fueran levantadas en vista de ello y de que las sanciones decretadas solo tenían sentido y justificación en tanto que conservaran su carácter de medidas aplicadas universalmente por los países agrupados en la Sociedad de Naciones el Ejecutivo Federal decretó en uso de las facultades extraordinarias que tenía concedidas el levantamiento de dichas sanciones por parte de México los presidentes de México ante la nación 1821 1966 tomó seis creo que dice páginas 55 al 56 en el caso que se menciona México ha observado la única posición compatible con el cumplimiento del pacto constitutivo de la Sociedad de Naciones con el espíritu de la seguridad colectiva y con el carácter indivisible de la paz mundial las dificultades con que la acción de la Sociedad de Naciones tropezó con motivo del conflicto italo-etíope afirmaron a México en su fe sobre el provenir el porvenir de la colaboración internacional y en la necesidad de no interrumpir por consiguiente su política de franca cooperación con la Sociedad de Naciones ya que la forma más indicada de mejorar un instrumento de paz no es abandonarlo a sus actuales imperfecciones sino antes bien robustecerlo por medio de una adhesión eficaz exigiendo la subordinancia exigiendo la subordinancia de los intereses locales o temporales al cumplimiento de los compromisos contraídos y al respeto de las reglas establecidas en bien de todos partes del discurso del subsecretario de relaciones exteriores Ramón Beteta el 19 de abril de 1938 en la comisión mexicana de cooperación intelectual cuando Italia invadió a Etiopía México levantó su voz en la liga de las naciones para protestar y no ha reconocido nunca la anexión de hecho realizada que importa a México que Italia tenga otra colonia más se preguntan los críticos de nuestra política exterior que acaso otros países europeos no tienen ya colonias que nos es conveniente para el progreso de la humanidad que un pueblo blanco y católico por añadidura someta y civilice a hordas salvajes y yo pregunto a los mexicanos que así piensen que así piensan les gustaría que se aplicara a México el mismo criterio que no tenemos aún en este memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores septiembre de 1937 agosto de 1938 página 25 al 29 que no tenemos aún en este país regiones atrasadas pobladas por razas oscuras y no católicas al atacar esa absurda y pretenciosa teoría México está defendiendo su propia independencia México al rejuzarse a reconocer la conquista de Etiopía no hace sino cumplir con la obligación que tiene de sostener el derecho a la vida a la libertad y a la independencia de los pueblos débiles entre los que se encuentra o entre los que se cuenta el hecho de que no estemos en peligro de perder nuestra autonomía y sufrir una invasión no justifica en manera alguna que permanezcamos indiferentes en el conflicto chino japonés en donde la cuestión no es tan diafana México sin embargo sostuvo un criterio análogo nuestro país que está en contra de todas las agresiones respeta el criterio sustentado por la liga al recomendar que no se hiciera nada que pudiera debilitar la defensa de China sostiene además que ningún pueblo goza del derecho de invadir a otro y ametrallarlo que esta actitud no ha dado resultados prácticos quizás que México no impidió que Italia invadiera a Etiopía ni acabó con la guerra de España cierto pero en cambio dejo sentado un principio que desde la independencia a nuestros días México ha sostenido conviene señalar finalmente que Narciso Basoles presidente de la delegación mexicana ante la sociedad de naciones en Genibra dirigió el 28 de abril de 1936 una carta personal al presidente Cárdenas en la cual insistía en que México en el conflicto italo-etíope no podía en forma alguna traicionar sus propios intereses de país cuya política debe ser antiimperialista en todas sus fases y por lo contrario necesitaba rechazar las mistificaciones políticas inglesas que en vez de representar la paz mundial van llevando a grandes pasos a la guerra futura similares ideas expresaba el licenciado licenciado Basoles en su informe al secretario de relaciones exteriores y en otra carta al presidente Cárdenas del 13 y 16 de junio del 1936 respectativamente véase cartas Narciso Basoles de de